Se está discutiendo también cuál es el rol del Estado como regulador, como estimulador de un fenómeno que va creciendo, que va permitiendo a partir de políticas públicas que la brecha, que lo digital no signifique la apertura de una brecha, sino la posibilidad de cerrar una brecha. Los programas del Ministerio de Educación con el ANSES, de distribución de computadoras, los programas de conectividad en todo el país que está en el Ministerio de Planificación, los programas como el de Igualdad Cultural, nos hacen pensar que justamente la Argentina hoy está en una situación en donde podemos mirar el avance tecnológico, no como la apertura de un nuevo abismo, sino como la posibilidad de integrar más atendidos al acceso y a la producción de bienes culturales. Y pensaba también que comparte la digitalización de ciencias culturales y la primera palabra que me salió fue la incertidumbre. Las ciencias culturales son altamente inciertas, la digitalización, el proceso de digitalización, el tránsito también es altamente incierto, al punto que se me ocurrió que era una incertidumbre al cuadrado, que era la incertidumbre de las ciencias culturales multiplicada por la incertidumbre de la digitalización. Y en ese sentido, uno de los actores que sin duda puede paliar, reducir, menguar la incertidumbre es el Estado. De hecho, en la ciencias culturales claramente, el Estado siempre ha actuado como alguien que, ante un mercado que es muy incierto, que no da certezas, con algunas políticas públicas puede ayudar a que, por lo menos en términos de realización de mercantil, pueda funcionar. Esto lo sabemos. En Argentina prácticamente no habría cine sin intervención estatal, no habría un montón de oferta cultural sin la intervención del Estado. Y en Argentina prácticamente no habría un montón de oferta culturales claras.